bienvenido público como están espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor switching en un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy vamos a contar una película ya tenía tiempo que no contaba películas en el canal así que vamos a contar esta película que está en netflix y se llama mentiras peligrosas así que vamos a verla porque está muy buena esta historia comienza con katie y adam son una pareja de jóvenes casados que están luchando para pagar sus cuentas katie está trabajando turnos de noche en un restaurante mientras adam está estudiando una noche se están enrollando en su coche durante el descanso de katie vuelven al restaurante para encontrar un ladrón armado amenazando al personal adam se acerca sigilosamente al ladrón y lo noquea y es aclamado como un héroe mientras ladrón va a la cárcel cuatro meses después katie está trabajando como cuidadora de leonard un anciano rico que crece cerca de ella y adam ha dejado la universidad y está tratando de encontrar un trabajo para que pague bien y pueda pagar su deuda leonard le dice a katie que sigue oyendo ruidos en su casa durante la noche y un día katie le cuenta a leonard sobre sus problemas financieros leonard insiste en ayudarla con dinero pero katie le dice que le dé a adam un trabajo como su jardinero en su lugar lo que él hace el jardín ha sido un desastre desde que el último jardinero dejó de aparecer un día un insistente agente inmobiliario llamado hayden aparece y le pregunta si puede comprar la casa y katie se niega sin que katie y adam lo sepa hayden los empieza a observar regularmente poco después leonard le escriba a katie un cheque de 7 mil dólares pero katie no lo quiere aceptar al final adam la convence de usar el cheque para pagar las deudas que se deben y devolverle el resto a leonard al día siguiente llegan a la casa de leonard y la encuentran muerto dejando a katie devastada la pareja también encuentra un baúl lleno de dinero en efectivo adam quiere tomar el dinero y katie está enojada pero a la vez de acuerdo para que puedan pagar su deuda informan a la policía de la muerte de leonard y son interrogados por el detectivo chesler cuando adam vuelve a casa para obtener el dinero un misterioso intruso lo noquea pero no encuentra dinero y deciden ponerlo en una caja de seguridad en el funeral de leonard se reúnen con su abogada julia quien les habla de su testamento a katie se lo ha dejado todo y la pareja se ha mudado a la casa mientras que katie se nega a aceptar la herencia y está preocupada de que alguien pueda averiguar sobre el dinero que escondieron adam se vuelve cada vez más codicioso y sueña con vacaciones caras artículos de lujo y contempla evadir el impuesto de muerte aiden reaparece y amenaza a katie insistiendo en que debe comprar la casa y ella se niega duramente cuando adam regresa le dice que cree que lo están siguiendo y katie se da cuenta de que aiden está atrás de ellos el detective chesler sospecha de adam y empieza a investigar las circunstancias que rodearon la muerte de leonard y el robo con el restaurante mientras explora el espacio sobre el garaje katie encuentra un cuerpo con cheques sin quemar escritos al jardinero anterior de leonard etan doily quien aparentemente murió de una herida de bala hace varios meses también encuentra una bolsa de diamantes en el cuerpo y katie quiere llamar al detective chesler pero adam la convence de quedarse con los diamantes tirar el cuerpo y quemar toda evidencia de existencia de etan el detective chesler sugiere a katie la posibilidad de que adam y el tirador del restaurante se conocieran ya que trabajaba en la universidad a la que adam asistía y katie se vuelve cada vez más sospechosa de adam se reúne con julia para discutir un curso de acción y julia le advierte a katie que adam la traicionó y que la policía está a punto de obtener una orden de registro de su casa cuando inspeccionan la caja de seguridad el dinero desaparece julia sospecha de que adam lo tomó y está planeando huir dejando a katie como sospechosa en la muerte de leonard y ella le dice a katie que lo lleve a casa y la llame cuando katie confronta a adam sobre el dinero él le dice que él descubrió que aden es en realidad un ladrón de joyas que fue liberado recientemente de la cárcel y no el agente de bienes raíces que representaba ser se dieron cuenta de que etan era el compañero de aden en el crimen y aden lo mató para conseguir su parte de los diamantes etan mortalmente herido huyó de la casa de leonard donde murió aden sabe que los diamantes están escondidos en algún lugar de la casa y está ansioso por encontrarlos adam convence a katie de que deben irse y katie está de acuerdo mientras adam se está preparando katie llama julie para decirle que adam no planeaba dejarla su llamada se interrumpe cuando aden aparece y detiene a katie a punta de pistola pidiendo los diamantes aden y aden intercambian disparos y ambos mueren katie corre al lado de adam lo último que le dice es en el jardín antes de que él muera de sus heridas de repente julia llega katie le dice que aden fue quien mató a leonard dándole una sobredosis de su medicación también le dice que leonard dice que oyó a alguien en la casa por la noche que debe haber sido aden entrando y buscando los diamantes julia busca el arma de aden y toma a katie a punta de pistola revelando que ella es parte del complot había conocido a aden durante sus funciones de defensora pública y orquestado todo incluyendo el último testamento forjado de leonard para conseguir una parte de los diamantes ella exige los diamantes pero katie le dice a adam que los esconde en algún lugar y que no sabe la ubicación el detective de chesley llega a tiempo y le dispara a julia cuatro meses más tarde katie se encuentra embarazada chesley le dice que el caso está cerrado y que adam sería mantenido fuera de la lista de sospechosos manteniendo intacta su reputación y memoria chesley habla de cómo registraron la casa de arriba abajo buscando los diamantes pero nunca encontró nada una vez más katie dice que todavía no tiene ni idea dónde están los diamantes en la última toma katie enciende los aspersores y sale del jardín el agua desplaza la tierra a un lado y los diamantes se muestran que están enterrados bajo un árbol dando sentido a las palabras de adán moribundo fin bueno gente yo espero que este vídeo te haya gustado si fue así pues ya sabes que puedes dejar tu like suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales que siempre sería bueno y antes de terminar con el vídeo pues me pidieron en delante en el último vídeo que mandara saludos así que los voy a mandar a todos los que me lo pidieron en el último vídeo así que vamos allá un saludo enorme para andrés mauricio zulu de la o que me pidió que le mandara un saludo y te agradezco por ver mis análisis de películas y también de series y que me hace feliz que mi contenido te gusta así que te mando un enorme abrazo también un saludo enorme para angie rincón que me pidió que la saludara para el próximo vídeo así que tenemos un enorme abrazo y muchas gracias por el apoyo que hace al canal también un saludo enorme para new en burnes que me pidió que lo saludara dice que le gusta mi contenido y que siga así así que yo voy a seguir así mi querido amigo gracias por el apoyo y te mando un abrazo y un saludo enorme también un saludo enorme para isma que aparte de que pidió que le para que le mandara saludos su cumpleaños este pues ya va a ser me dijo no sé si me dijo cuando cumplía pero te mando un enorme abrazo y muchas felicidades así que todos pueden felicitarlo en los comentarios si quieren así que bueno un saludo enorme y muchas felicidades por tu cumpleaños también un saludo para carmen rodríguez que le dice que un saludo haría muy feliz así que yo te mando un saludo enorme y también un abrazo otro saludo para alguien que haya saludado pero pues siempre es bueno saludarlo de nuevo para el fredo mal donado que me pidió un saludo te mando un saludo enorme mi queridísimo compañero un saludo enorme para abrir luz hoy que siempre está apoyando y comentando los vídeos del mentalista y más aparte su cumpleaños fue el 23 de mayo así que yo te mando un gran abrazo un saludo enorme y muchas felicidades espero te hayas pasado muy bien en tu cumpleaños amiga un saludo para jose janequi que me pidió que le mandara un saludo dice que le gusta mi contenido y que se encontró mi canal de pura casualidad pero que le encantó porque está relacionado con el mentalista te agradezco mucho por suscribirte y por dejar un comentario así que te mando un enorme saludo también un saludo enorme para marwin lópez y su esposa giselle paola que me pidió que les mandara este saluditos dicen que son fanáticos de la serie y también en mi canal y así que les agradezco mucho por ese apoyo es que les mando un abrazo enorme y cuídense mucho así que un saludo también porque eso me lo pidió un saludo enorme para pablo oro que dice que le gusta mi contenido y que pues es de argentina así que te mando un enorme abrazo y también un saludo muy grande así que bueno gente estos fueron todos los saludos si no me equivoco del último vídeo así que si quieres un saludo al final de mis vídeos así que bueno gente este si quieres un vídeo simplemente comenta en este y para el siguiente yo te mandaré un saludo si quieres un saludo perdón si quieres un saludo te lo mandaré en el siguiente vídeo pero coméntalo en este vídeo así que bueno gente sin nada más que decirnos en el próximo vídeo bye chau